... Estamos con Martín Berassain, que nos va a mostrar lo que vos pedís, lo que vos solicitás. Es ver el circuito en el manejo de un piloto, o sea que va a ser dentro del auto con esta cámara a bordo. Y el piloto que nos va a estar explicando la pista tramo a tramo. Bueno, acá estamos pasando por Fentavoxes, y estamos llegando a la curva número uno. Es una curva que se llega en quinta, o sea es una de visita, una patadita al freno y se manda. Se sigue transitando y llegamos a la curva número dos, que bajamos a tercera. A la curva tres, que también se hace todo en tercera, se acelera, se hace una peinadita y se entra en curvón. Todo tercera, y acá se hace tercera, cuarta, quinta, y llegamos a la curva número cuatro, que bajamos a tercera. Doblamos a tercera, vamos hasta la gota, hacemos tercera, doblamos cuarta, agarrotomamos toda la recta, quinta, y sexta que vamos hasta el parador. Bajamos a segunda, hacemos el parador, y acá hacemos tercera, entramos a la S, cuarta, y nos vamos rumbo al cajón. Vuelvemos quinta, sexta. Llegamos al cajón, y acá bajamos a tercera. Tomamos todo el cajón en tercera, saliendo, ponemos cuarta, y hacemos quinta, rumbo a la curva de boxes. Y acá, bueno, llegamos en quinta, y bajamos a segunda, doblamos en segunda, tercera, y bueno, pasamos nuevamente por la meta. Muchas gracias, espero que les haya gustado. ¡Gracias!